Rompió la madrugada Se escogió uno de los escenarios de los combates que hicieron de Cienfuegos por unas horas la primera ciudad libre de la tiranía batistiana en 1957. Desde la sede del gobierno provincial se presentó la campaña de comunicación que acompañará las actividades conmemorativas por el aniversario 65 del levantamiento popular armado de marinos y civiles del 5 de septiembre. Como principio, enunció la miembro del Buró Provincial del Partido en la esfera político-ideológica Miss Lady Valladares González, se retoma el logotipo creado por el diseñador Manuel Villafaña Sacerio para el aniversario 60 y que quedara en el imaginario popular ahora como ícono oficial de la efeméride con el eslogan Por un septiembre glorioso. El manual de identidad propuesta de reproducción de la imagen con un concepto contemporáneo fue entregado oficialmente a Marídez Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia. Su propósito será crecer y promocionar la marca identitaria que rememora la explosión de la aurora aquella madrugada cuando miembros del Movimiento 26 de Julio, simpatizantes y marinos, protagonizaron la gesta. Como homenaje se posicionará a través de los medios de comunicación, las redes sociales, en objetos cotidianos, propaganda, en diversas formas y escenarios para trascender el recuerdo perenne del suceso que puso a cienfuegos en la historia de la última etapa de la gesta revolucionaria de la patria. ¡De septiembre! Ismari Barcia, Noti Sur